Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión Trabajo, Deporte, Producción, Entretenimiento Caballos y Opinión Contáctese con nosotros en www.caballosyopinión.com o envíenos un email a mlopezoliva.com Caballos y Opinión Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros desde San Diego, California, Estados Unidos el doctor Jorge Augusto Murga corresponsal de Caballos y Opinión para Canadá, Estados Unidos y México realizándole una nota sobre I have another al señor David Beltrán que es experto en TURF de Estados Unidos Habla el doctor Jorge Augusto Murga desde San Diego, California corresponsal de Caballos y Opinión para todos nuestros oyentes en el mundo de habla hispana Nuestro invitado de hoy es David Beltrán un experto del TURF de California autor del libro de agua caliente la historia del hipólogo agua caliente de Tijuana y autor también de un libro que está en ciernes o sea por publicarse que es el entrenador Rex Esworth el tema de hoy de David Beltrán es el caballo I'll have another que fue el potro que ganó dos de las joyas de las carreras el derby de Kentucky la carrera Prigness y que no corrió en el Belmont Stakes entonces él va a dar su opinión sobre la perspectiva de lo que ocurrió en torno a Orgeba Noder aquí está David Beltrán bienvenido David muchísimas gracias doctor Murga aquí estoy contento y alegre de estar aquí de nuevo cuando se retiró I'll have another la rapidez en que fue retirado y vendido a intereses japoneses dejó un mal sabor en la boca no nomás de los aficionados casuales que se enamoraron del alazán pero también de las personas dentro y fuera de la industria hípica el hijo de Flower Alley ganó dos de tres joyas de la típica corona estadounidense con victorias en el derby de Kentucky y el Freakness Stakes estas dos victorias se lograron después de ganar el Robert Louis Stakes y el derby de Santa Anita y las noticias cayeron con una tonelada de ladrillos del 9 de el 8 de junio viernes cuando su entrenador Doug O'Neill acompañado con el propietario Paul Fetham hicieron el anuncio que tembló los pilares del turf de esquina a esquina a la escala global I'll Have Another no correrá en el Belmont y será retirado por una lesión todo mundo aceptó las noticias y las opiniones de los veterinarios presentes como una decisión para la mejor opción para el bienestar del caballo algo me respingó y al ver los videos de I'll Have Another durante la conferencia de prensa y durante la presentación del día siguiente sábado mismo día del Belmont en mi humilde opinión el caballo no caminaba como un animal lesionado claro el caballo se le pudo haber administrado algún tipo de sedante o antiinflamatorio para que el caballo pudiera cumplir con una ceremonia que se efectuó en el círculo de ganadores si I'll Have Another realmente está lesionado ¿por qué? porque se veía con tanta vitalidad y energía si estaba lastimado ¿por qué tomar el riesgo con su salud en que se hubiera podido soltar de sus goons y que se lesione con más gravedad? ¿por qué correr el riesgo de agredir su lesión aún más en caminar el caballo desde la zona de caballerizas al paddock y luego al círculo de ganadores que estaban frente de la tribuna el sábado día del Thelma Stakes tribuna que estaba llena de esquina a esquina el caballo caminaba con todas sus facultades pisaba sin dificultad pero esto era nomás una parte de la novela dramática y eso el papel central era de Doug O'Neill y sus sanciones por positivos de altos niveles de sodio bicarbonato reconocido común como milkshaking también el relajo del Stakes Barn en donde todo el mundo sabe que la asociación de carreras de Nueva York tomó todas las medidas para impedir la comodidad de All Have Another y el resto del estado de Tal Bonillo la asociación de carreras de Nueva York salió con un memorándum que indicaba que todos los participantes del Bellman Stakes tenía que ser ubicado dentro del preido mencionado Stakes Barn tres días antes de la carrera tres días levantando protestas de otros preparadores como Wayne Lucas Dale Romans y Michael Katz esto cuando Doug O'Neill ya había transportado All Have Another al hipódromo de Belmont desde el día después del Prickness y el potrillo ya estaba relajado y aclimado a su nueva casita y preparando como una máquina variando diario una milla con un promedio de un minuto cuarenta y dos y con un galope fuerte de seiscientos metros después de su milla ahí entre los treinta y ocho segundos la comisión de carreras de Nueva York temía en dejar que O'Neill operara sin supervisión como comentó el doctor Murgan en una entrevista nadie sabe lo que sucede dentro de una cuadra si no estás allí entonces ¿de dónde vino el trancazo? hace varios años hablé con un entrenador norteamericano que me indicó que los creadores grandes de Kentucky ya no buscan crear un nuevo campeón sino un nuevo super semental y todo lo que les importa es el llamado Black Type dentro de la página de catálogo de subasta o sea las carreras de grupo que han ganado esto es lo que les importa porque los creadores son los que en sus palabras controlan las carreras de caballos a este nivel la pista solamente es una cancha de prueba y una competencia de química entre preparadores con crías interrelacionados de baja sustancia coraje que valen millones de dólares pero tienen patas que ni valen un peso lo que me dijo es que me olvidara de los tres criterios vitales en el caballo de carreras pura sangre que es pedigree estructura corporal y desempeño porque los criadores ya no toman eso en cuenta lo que les importa es el precio de servicio del semental es que ahí está el dinero ya no está en la pista y de eso se trata dinero hoy en día los criadores buscan un caballo que ha ganado una carrera de grupo 1 como dosañero a la distancia de una milla o más luego ese ejemplar tiene que ganar una carrera de grupo 1 a la distancia clásica de 2 mil metros a 4 mil digo perdón a 2 mil 400 de mi a cuarto a mi y media y como último requisito sería que ese caballo tiene que ganarles a sus mayores dentro de su temporada de tresañero como en una carrera de grupo 1 a la misma distancia mencionada el caballo que logre eso es el consagrado y la salvación de la creancia y la sangre y la pura sangre en el derby de Kentucky 2012 habían 5 ejemplares que cumplieron con tal calificaciones esos eran Dullahan ganador del Breeders Futurity a 1,700 metros Creative Cause victorioso en el Norfolk Stakes a 1,700 metros liaison ganador del Cash Call Futurity antes se llamaba The Hollywood Futurity y Cash Call es la empresa de préstamos a corto plazo y propiedad de Paul Redham el otro ejemplar era Hanson el ganador del Breeders Cup Juvenile y el último ejemplar era nadie más y nadie menos que Union Rags ganador del ganador del Champagne Stakes a 1,600 metros en que I'll Have Another ganó el derby de Kentucky no era parte de la estrategia esperada de los creadores con eso dicho no es de que les regalan la carrera el caballo de todos modos tiene que desempeñarse y ganar al ganar el Preakness I'll Have Another estaba a un paso de la inmortalidad del Turf y ahí es cuando entra la crema y la nata de la hípica de acuerdo a mi amigo entrenador y no nomás de la hípica pero de la sociedad estadounidense la propietaria de Union Rags es Phyllis Wyatt ex trabajadora del gabinete de John F. Kennedy y esposa del famoso pintor estadounidense Jamie Wyatt la señora es hija del empresario de aviación Richard T. Mills y de la inversionista Janice DuPont la señora Wyatt también es creadora de caballos y la creadora de Union Eggs al cuando se vendió su ejemplar ella tuvo una visión que su caballo iba a ganar la triple corona esto conmovió a la señora en comprar a su caballo a cualquier precio el tema de la triple corona estadounidense ha tenido una nube de oscuridad en los Estados Unidos porque nunca se reconoció o se formó como tal una serie de carreras no fue hasta los 1930s hasta por el reportero Charles Hatton escritor del Daily Basin Forum que empezó a utilizar el término Triple Crown dentro de sus notas y no fue hasta 1950 cuando el PRA oficialmente reconoció las tres carreras que hoy en día forma la triple corona estadounidense dentro de la historia de la triple corona estadounidense existe la sangre noble no nomás de los caballos pero también del tejido social y los pilares de la económica estadounidense estamos hablando de empresarios de ferrocarriles bancarios presidentes del jockey club empresarios de cualquier cosa hasta de taxistas petroleros de Texas inversionistas de utilidades y exportaciones de maderas entonces desde 1978 cuando Affirm fue el último caballo que ganó la triple corona han sido 12 los que han fracasado pero los dos últimos fue Funnyside en el 2003 él ganó el derby de Kentucky y el Freakness pero de qué sirve un caballo que gane la triple corona si está castrado entonces el último fue Smarty Jones él llegó invicto a Belmont Stakes al hipódromo de Belmont solamente para ser asaltado por los jockeys Alex Solis y Jerry Bailey cuando ellos tomaron la iniciativa en sacrificar su oportunidad en ganar la carrera y enfocarse en que un caballo en este caso Smarty Jones perdiera y no tomen mi palabra ni en el video de la carrera en YouTube cuál es el caso de presionar a Smarty Jones por la delantera con más de 1400 metros al disco dentro de una carrera de 2400 metros esto suavizó a Smarty Jones y ganó la carrera Bergstone Bergstone había ganado los Champagne Stakes como dosañero y tal lo clasifica como el consagrado no más que Bergstone no pudo cumplir con el último requisito y ganaron una carrera de grupo uno a la distancia clásica contra sus mayores y quién era el propietario de Bergstone Mary Lou Whitney viuda de la inversionista Cornelius Vanderbilt Whitney pero quizás lo que les dolió más a los a los creadores fue las derrotas de Easy Goer a las manos o cascos de Sunday Silence como es que como es que el caballo creado por Ogden Mills Stips inversionista presidente del Jockey Club presidente del de la asociación de carreras de Nueva York y fundador del Grayson Jockey Club Research Foundation fuera derrotado por derrotado por un caballo que fue comprado por 15 mil dólares la fuerte y dura verdad es que a Sunday Silence le ganó a Easy Goer tres de cuatro carreras pero al retiro de Sunday Silence nadie nadie dentro del círculo de creadores de Kentucky quiso adquirir a Sunday Silence como semental y su castigo ser vendido a intereses japoneses y con eso se le abrió las puertas a Easy Goer como semental consagrado dentro de los Estados Unidos y por qué no no nomás tenía el pedigree el desarrollo corporal y el desempeño en la pista pero también cumplió con los tres requisitos ya mencionados lamentablemente Easy Goer murió por una reacción de una vacuna y Sunday Silence se forjó como el semental del siglo XX en Japón suena similar ¿verdad? nadie dentro de Kentucky quiso comprar a I'll Have Another como semental y las ofertas que recibió su propietario Paul Redham eran como una bofetada insultosa en comparación a lo que le ofrecieron los japoneses quizá los japoneses si saben algo más que los estadounidenses quizá ellos también utilizan los tres criterios con los tres requisitos el tiempo es el mejor juez de todo So, ok I'll Have Another fue retirado antes de cumplir su cita con la inmortalidad solamente para abrirle el paso a otro caballo que ya tiene un resumen preparado si requieres más evidencia hay que ver el resumen del último caballo que fue consagrado él ganó el Hollywood Futurity como dosañero luego el Belmont Stakes y terminó con una victoria en el Breeders' Cup Classic ganándole a sus mayores dentro de su temporada de tresañero él es un individual impresionante y hijo de Seattle Slough y nieto de Secretariat su nombre AT&D coincidencia o simplemente Modus Apparendi en Kentucky es mi opinión gracias David muchas gracias gracias por tu heredita oratoria y documental sobre el tema de este Breeders' Cup del año 2012 con Algeba Noder y todos los incidentes relacionados yo quisiera darle la alternancia a Mario López Oliva para que comente sobre sobre tu ponencia bueno David ya no es la primera aquí David que tal David como estás muy bien muchísimas gracias por tenerme de nuevo no es un gusto tenerte y con tus conocimientos es como que le das un broche de brillo a este programa de Caballos y Opinión gracias Mario muchísimas gracias realmente vos sabés que acá en algunas cosas pasan cosas similares en Argentina vos sabés que nosotros en los grandes clásicos tenemos problemas con con las distancias digamos acá viene un caballo brasilero y nos gana viene un caballo peruano y nos gana viene un caballo chileno y nos gana entonces se nos está complicando un poco el tema algunos de esas de los problemas que tenemos es que se han acortado bastante las distancias en Argentina y otro de los problemas es que no se organizan la suficiente cantidad de carreras de 1800 metros para arriba como para los que para los para que los propietarios y entrenadores se se entrenen en esa distancia y se presenten caballos para poder competir después en los clásicos internacionales contra los caballos que vienen de otros países a correr acá Argentina pero bueno creo que creo que tu posición y tu análisis es extremadamente interesante para nosotros y no me cabe ninguna duda que va a tener su buena repercusión así que yo te quiero agradecer enormemente a vos y a Jorge Murga igualmente doctor que siempre está que bueno que de hecho es el corresponsal de caballos y opinión para Canadá Estados Unidos y México así que David Beltrán muchísimas gracias por tu participación en este programa muchísimas gracias doctor y un fuerte abrazo muchas gracias aquí le paso al doctor Murga como no gracias Mario aquí presente en nuevo bueno muy bien Jorge realmente fue una nota muy pero muy interesante así que bueno ahora ya te lo agradecí ahora te lo agradezco personalmente contáctese con nosotros en www.caballosiopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva arroba gmail punto com caballos y opinión hasta aquí compartimos caballos y opinión el universo del caballo en internet con la producción y conducción de Mario López Oliva chau chau Gracias por ver el video.